Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Como hemos visto en el vídeo anterior, uno de los vídeos anteriores, hemos visto el EOS Utility, lo que es la aplicación de Canon, que nos permite utilizar la cámara y dispararla o controlarla de forma remota. En el futuro veremos otros tipos de software que nos permitirá hacerlo con otros tipos de cámaras, pero os mencioné una cosita, que este software nos permite, o lo utilizo yo más que nada para hacer pruebas o para demostrar cosas o demostrarlas a mí mismo, a vosotros en este caso. Hay una cosa que se llama difracción y hasta ahora nunca he hablado de esto, ya lo siento que no me veis la cara y no estoy haciendo un vídeo como siempre, pero os lo quería mostrar en el ordenador porque es donde mejor se ve y os lo voy a mostrar utilizando el ordenador para que veáis los ajustes que estoy utilizando como afecta la difracción nuestras fotos. Y es algo que en un principio no parece muy lógico, pero ahora os lo explicaré. Bien, pues aquí tenemos lo que ve ahora mismo mi cámara. Es un código de barras. Si acercamos veremos que está perfectamente enfocado. Está muy bien enfocado. Y he pasado a modo manual, de enfoque manual, con el fin de que este enfoque no cambie. Bien, y lo que voy a hacer ahora es unas cuantas fotos con las cuales voy a mostrar lo que es la difracción. Primero os lo voy a explicar. En un principio sabemos que cuanto más cerrado está el diafragma, pues lo que conseguimos es más nitidez. Pero bueno, una vez sin saberlo y sin intentar conseguirlo, me di cuenta de que si pasamos de un número F y subimos más, lo que conseguimos es que perdemos nitidez, por muy ilógico que sea. Porque en un principio, si tienes algo, lo enfocas bien y cierras el diafragma, hemos dicho que consigues más nitidez, mejor enfoque y tal. Bueno, pues aunque según esta regla, cuanto más cerrado está el diafragma, según lo que he descubierto yo, es que si te pasas de un cierto límite, empiezas a perder nitidez. Claro, no lo conocía porque nadie, o por lo menos en ningún video en internet que he encontrado yo, no ha hablado de la difracción en foros, no lo he encontrado en blogs. Bueno, al final encontré un poquito de información con el tiempo, pero es algo no muy lógico, si no sabemos que existe la difracción como tal, por lo cual quería mostraroslo. Bien, primero vamos a hacer, lo que vamos a hacer es fotos con diferentes aperturas, las mismas fotos pero con diferentes aperturas y luego vamos a analizar estas fotos muy de cerca y vamos a ver lo que se consigue. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, voy a comprobar mi exposición, está a cero, bien, perfecto, entonces ahora voy a hacer una foto, vale, es la foto 1 y ahora lo que voy a hacer es cerrar de 1.4 me iré a 1.8. Que son, a ver, 1, 2 clics a la derecha, aquí voy a hacer otros 2 clics para compensar por la luz y así voy a conseguir la misma exposición, hago la foto y es esto lo que vamos a hacer. Vamos a ver, estamos en 1.8, 1, 2, vamos a subir a 2.8, ahí va, en 1.8 tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí tenemos 1.8. 1, 2, 3, 4, a ver, sí, así tengo bien la exposición. Hago la foto, paso, otro paso entero, 1, 2, 3, o sea, F4, 1, 2, 3. No me importa bajar tanto de velocidad porque la cámara está en un trípore, hago la foto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale. Luego las vamos a analizar, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, ya hemos bajado bastante pero no quiero cambiar la ISO porque no quiero que la ISO influya a la nitidez que se va a conseguir. 1, 2, 3, estamos en F11, 1, 2, 3, en 2 segundos. ¿Entendéis lo que estoy haciendo, verdad? Estoy compensando, o sea, estoy cerrando el diafragma y compensando con el tiempo de exposición para conseguir exactamente la misma exposición. 1, 2, y 3, F16, 1, 2, y 3, 4 segundos. Muy bien, 1, 2, 3, 1, 2, y 3. Esto creo que es el límite de este objetivo. Creo que no hay más. Eso es. Vale, ahora vamos a la carpeta donde tenemos todas estas imágenes guardadas. Las voy a importar a Lightroom para que podamos ver los ajustes y también acercar al máximo cada una de estas fotos. Sí, importar. Y bueno, lo más importante es que primero tenemos la misma exposición, segundo tenemos la misma composición, y tercero estamos usando el mismo sujeto. Lo que conseguimos con esto es algo totalmente uniforme que nos permite ver claramente si hay alguna diferencia o no la hay. ¿De acuerdo? Pues vamos al módulo de revelar donde vamos a hacer una cosita. Bien, lo que vamos a hacer es acercar al 100%, o sea, lo ponemos en 1 a 1. Eso es. Y ahora voy a recortar un rectángulo por aquí, donde se ve el número y las barras. Lo voy a recortar bastante pequeñito para que podamos ver luego a 100% todo bien. Bien, y le doy hecho, lo tengo recortado, es una foto JPG, no vamos a editar nada prácticamente. Lo que sí voy a hacer es aplicar este recorte a todas las fotografías que hemos hecho. Proceso, sincronizar, no seleccionar nada, recortar, versión de proceso, sincronizar. Y ahora Lightroom me ha recortado todas esas fotografías de la misma manera. Esta parece que no, pero ya está. Vale, y lo que voy a hacer es, directamente las podemos ver aquí. Vamos a empezar por la primera. Esta es la primera foto. Y podemos ver claramente los, pues como la impresora ha dejado, o sea, que no son números perfectos, sino que tienen unos detalles pequeñitos que se van a notar luego si realmente hemos perdido más detalle. Hemos ganado más detalle. Y vamos a ver, vamos a seguir pasando a la segunda foto. Necesito un pequeño, un poquito de tiempo para aclararse. Y si os dais cuenta, de repente, esto se ha convertido en algo mucho más nítido. Estamos en f2.8. ¿Os habéis dado cuenta de esta diferencia? Volvamos a f1.8. F1.4. Y vamos a f2.8. Aquí lo estoy mirando, aquí veo la apertura. Y es esto por lo que yo quería hacerlo en directo. O sea, en directo hacer las fotos para que veáis que yo no he tocado nada. Y vamos a ir moviéndonos para ver cómo cambia o cómo cambiará esta nítidez. A f4 yo veo una diferencia de nítidez entre f2.8 y f4. Fijaros bien por aquí, en el número, a f4 yo lo veo algo más nítido. Y vamos a seguir igual, vamos a seguir hasta, ya estamos en f8. Por aquí, en teoría, según lo que he descubierto yo, sobre f8, f11, por ahí, es donde más nítidez se consigue con el objetivo. Pero vamos a seguir, vamos a ver lo que ha pasado. Ahora, lo que estamos esperando ver es una falta de nítidez, como lo que estamos viendo aquí en f16. No sé si podéis apreciarlo. Bueno, fijaros aquí, yo voy a cambiar de f16, voy a cambiar unas cuantas fotos para atrás. ¿Os dais cuenta de la pequeña diferencia que hay? Voy a volver otra vez. Una pequeña diferencia, estoy en f11, perdón, f16, y ahora estoy en f22. Vale, ahora yo creo que se ve muy claramente el fallo. O sea, el fallo, no, el efecto del que os estaba hablando. F22, volvemos a esta, que es 5.6. Fijaros qué nítidez. Vamos a volver otra vez a 22. Fijaros, quedaros mirando los números. ¿Vale? Yo creo que se ve claramente una diferencia de nítidez. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? ¿Por qué estoy demostrando esto? Lo estoy demostrando porque, según la lógica que todos conocemos en general, cuanto más cerramos, más nítidez. Entonces, si estamos haciendo fotos de un paisaje, por ejemplo, y ponemos la cámara en trípode y no nos importa la velocidad, pues tampoco nos importaría cerrar el diafragma. Bueno. Pero, justo en ese tipo de situaciones, me di cuenta de que algo no va como yo esperaba. Y es precisamente eso. La difracción. Habéis visto que yo no he tocado nada. Nada de nada. Como edición, en Lightroom no he cambiado nada. Sin embargo, la nítidez de las fotos ha cambiado. De 22 vamos a bajar a 1.4. ¿Vale? Y ahora, lo que vemos aquí es una aberración cromática. Pero nos damos cuenta ahora. Al principio no nos dimos cuenta de esto. Si saltamos otra vez por las imágenes del medio, más o menos, fijaros qué diferencia. Ya estamos en 5.6, 1.4. 5.6, 22. Entonces, con diafragmas muy abiertos o muy cerrados, vamos a perder nitidez. Esto pasa en todos los objetivos. Los diafragmas más del medio son los que mejor calidad nos van a dar. Lógicamente, porque queremos conseguir un cierto aspecto de la foto, muchas veces tratamos de abrir el diafragma al máximo. Y no hay nada malo. Pero solo es cuestión de saberlo. Entonces, como palabras finales, lo que os quiero decir es que si queréis conseguir la máxima nitidez, esto no significa que tenéis que cerrar de todo el diafragma al máximo. F22 o en otros objetivos os permitirá hasta F32 o incluso 36. Y bueno, depende del objetivo, pues te puede permitir mucho más. Esto se llama difracción. En la descripción del vídeo os voy a poner un poquito más de información, digamos más técnica. Ya sabes que a mí no me gustan mucho los términos técnicos, pero es necesario a veces dejar la opción ahí por si alguien quiere buscar y informarse un poquito mejor sobre por qué se produce esto, os lo dejo en la descripción. Y espero que haya sido útil para vosotros esta información y que podáis entenderlo y ponerlo a práctica. O sea, quedaros, si queréis máxima nitidez, quedaros sobre 5.6, 8, 11, por ahí. Aquí en 11 y up como que perdemos un pelín, en 8 está bastante bien y en 5. Eso es lo que os quería mostrar en este vídeo, chicos. Espero que haya sido interesante para vosotros y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao. Si estás suscrito al canal y te gustaría recibir los vídeos vía correo electrónico, lo que tienes que hacer es ir a administrar suscripciones, encontrar el canal, Julian Marinov. Digamos que quiero recibir de Alex Hernández, por poner un ejemplo, tú tienes que buscar Julian Marinov y activar la taquilla esta que dice quiero recibir avisos por correo electrónico de los nuevos vídeos. De esta manera no te vas a perder ningún vídeo nuevo y vas a estar siempre conectado.